Al celebrarse el segundo aniversario de la Universidad de la Tercera Edad, única en su tipo, la coordinadora de la bancada del PAN en la Asamblea Legislativa, Mariana Gómez del Campo Gursa, adelantó que se buscará que cada una de las 16 delegaciones que conforman el Distrito Federal cuenten con su propio plantel. Afirmó que es necesaria una política de atención integral a la población de adultos mayores que les permita reincorporarse a la vida económica y social de la capital. Y por ello, es de vital importancia que se les otorgue un espacio donde a través de la convivencia diaria y el aprendizaje obtengan fuentes de ingreso. No nada más es pensar en los vales como política social. Tiene que ser una política social integral en donde ayudemos a los adultos mayores a poder seguir desarrollándose, a poder seguir teniendo la oportunidad intelectual y física de seguir dándole a la sociedad. Y es que según el último censo realizado por el INEGI, poco más del 10% de la población en la Ciudad de México es mayor de 60 años. Los señores de la tercera edad son privilegiados aquí. Son privilegiados porque merecen no solamente respeto, sino calidez y apoyo. Estos trabajos y este segundo plantel de la Universidad de la Tercera Edad, sin lugar a dudas, nos va a abrir mucho el panorama. Este plantel es un edificio sustentable, lo cual indica que va a ser el primero en todo México con esas características. A su vez, la señora Patricia Meneses, presidenta del DIF en esa demarcación, habló de los derechos de las personas de la tercera edad. Comentarles que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores nos señalan en su artículo número 1, y lo voy a citar, que nos obliga a proteger y reconocer los derechos de las personas de 60 años de edad en adelante, sin distinción alguna, para proporcionarles una mejor calidad de vida y su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural. La responsabilidad y la vigilancia de esto está encargada a las delegaciones y dependencias de gobierno, a los familiares de los adultos mayores, y a los ciudadanos y sociedad organizada. Todas las cuestiones que teníamos pendientes por hacer en nuestra vida en la Universidad de la Tercera Edad lo hemos logrado. El proyecto que están haciendo de la otra universidad, de Miscoac, me parece excelente, maravilloso, ojalá que pudieran en todas las delegaciones hacerlo. A mí me ha servido en especial como persona, en el aspecto emocional, hablando de rupturas que yo no sé que hubiese hecho sin mis clases de psicología. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.diputadosenaccion.org y en el aspecto emocional. ¡Gracias! ¡Gracias!